¡Corito! ¡Corito! ¡Prasad beim ¡Corita! 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 ¡Genial! ¡Pontera! ¡Pontera! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Ahí está! ¡Ahí me no se va! La tapa en el micrófono. Lo bueno que ya se puede, ya se puede regresar. Pero lo bueno que ya se puede, porque si no hubiera realizado, y nos hubiera hecho bailar, y yo hubiera dado muchos regalos, pero ya no va a regresar. Y si vuelve a regresar, ya no le vayan a aplaudir, eh, por favor. ¡Que no le aplaudan! Oye, mira, bueno, con esta acordeón, este, si andan contigo, voy a dar regalos a todos. ¿Quieren más regalos, sí o no? ¡Más regalos! ¡Más regalos! Les doy un aplauso para mi amigo, que es el que está trayendo los regalos. Vamos a darte un poquito para acá, porque ahí te está cayendo miedo acá. No sé qué es la canción, no sé qué es la canción, no sé qué es la canción. Ahí va, eh. Voy a dar regalos a que se sepa las canciones que nosotros cantemos Dios Padre, ¿vale? Porque baila también, ¿quién sabe los pasos de medio metro? ¡Ah, medio metro, eh! El que los está trayendo en su hogar se va a llevar un regalo, ¿ok? ¿Te quedó? Agárame. Es más, a que se sepa cómo se lleva esa canción, regalo, ¿va? Vale, vale, ahí. Ahí va. ¡Ahí va! Y que se va a salirlo hoy. ¡Así! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pájate la canción! ¡Te lo acabaron de acá! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Un aplauso para el Junior! ¡Y para el Chiquilí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esa canción de... ¡Oye, el amor de mi vida! Tiene que tener cuidado... ¡Tan feliz como tú sabes! ¡A ver! ¡A medio metro! ¡A medio metro! ¡Viene, viene, viene, paga toda la mano! ¡A verlo! ¡A medio metro, mami! ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Chavito! ¡Chavito, Chavito! ¡Chavito, Chavito! ¡Eso! ¡El papo del Chavito! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso es! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro... ¡La chaquetita, medio metro! ¡Ah! ¡Medio metro! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos para elmund medio medio metro! ¡Que bonito! ¡Está esperando la que se aplaúdien y gritan nomás... ¡Cuándan! ¡Pero presentame como en el circo! ¡Como en el circo! ¡Muy bien! ¡Como en el circo! ¡Como en el circo! ¿Pero cómo te presentas como el malabarista? ¡Eres el malabarista! ¡Directamente desde Rusia! ¡El Ruso! ¡Para acá! ¿A quién vas a presentar? ¿Al Ruso o a mí? ¡Pero tú eres el Ruso! ¡¿Qué?! ¡Tú eres el Ruso! ¡Ay, yo vengo de Oaxaca! ¡No tienes que decir que eres el Ruso! ¡Ay! ¡Ya soy el Ruso! ¡Ok! ¡Eres el malabarista! ¡Ruso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Fuerte el chaleco! ¡Fuerte el Ruso! ¡Fuerte el Ruso! ¡No! ¡Ese tampoco! ¡Ese tampoco! ¡Desde mi otra chamba! ¡La primera! ¡Mi primera chamba! ¡Acuerdo el día que de la chamba y yo me... ¡No sé bien! ¡No sé bien! ¡Ese tampoco! ¡Mamá Coco ni tiene tiktok! ¡No le entiende! ¡Está haciendo el trabajo! ¡Música sexy! ¡Se me van a gritar todos parejitos! ¡Va! ¡Todas! ¡Todas! ¡Una, dos, tres! ¡Sufra gordas! ¡Ponle pila! ¡Ponle pila! ¿A ti? ¿Puedo tomar? ¡No! ¡Es la nueve! ¿No? ¡Ey! 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 Mándanos a la tienda ¡Más peligrosos! ¡Más peligrosos! ¿Ahí en la dulcería no vete? ¿Quieres un abrazo? ¿Se lo quieren más peligroso? ¡Pregúntale! ¡¿Ha sido más peligroso?! ¡Más peligroso! ¡Más peligroso!